Ahí, ahí. Aguante. ¡Bien! ¡Anda, anda! ¡Dónde le saco, dónde le saco! ¡Pero pegas el culo! ¡Listo, sí! ¡Pero pegas de la línea que vuelve! ¡Ven, a ver la fuente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vale! 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 ¡Se cayó! ¡Vaya, vayas! ¡Ganaste! ¡Gol! ¡Ay! ¡No! ¡Ganaste una buena! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido! 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 ¡Le damos dentro! ¡Le damos dentro! ¡Está cansado! ¡Sero nada! Gracias por ver el video.